Realiza el pago de tu matrícula universitaria. Paso 1. Ingresa a la aplicación. Paso 2. Selecciona Pago de cuentas. Paso 3. Presiona el botón de la UNSA. Paso 4. Completa los datos solicitados. Paso 5. Presiona la opción de código QR. Paso 6. Descarga o comparte el código QR generado. Paso 7. Ingresa a tu banca móvil, sube el código QR que descargaste y realiza el pago. Recibirás un comprobante al finalizar el pago. La UNSA. Rumbo al gobierno electrónico.